¡Hola chicos! Sean bienvenidos a un nuevo video de PKXD, yo soy Calita y antes de todo una meta de 1500 likes para próximo video chicos Y antes de todo vamos a dejar la palabra secreta de que va a ser hoy, gemas de chocolate chicos, esa es la palabra y este es el tercer video del día Recuerden que tienen dos increíbles videos anteriores y pues eso, que los vayan a ver y recordarles chicos que tienen mi Instagram para que me sigan ¡Ay Dios santo chicos! ¡Increíble! ¡Increíbloso! Y bueno, este pues, ¿qué estábamos hablando? No sé qué digo últimamente, la cosa es que pues, ah bueno sí, que tienen mi Instagram chicos y tienen mi TikTok para que me sigan Este, pues ya estamos a punto de llegar a cierta cantidad de seguidores que la verdad estoy bastante, bastante, este, pues emocionado Así que síganme chicos y pues recuerden que ahí subo spoiler, recordarles también el sorteo de las 13.000 monedas y 400 gemas de este mes Y pues ya tiene la palabra secreta y bueno, vamos con lo que sería el video chicos Hoy se me ocurrió, este, pues como ustedes saben yo tengo novia y pues la verdad es que hoy se me ocurrió, este, pues vigilarla chicos, espiarla Porque pues siento que me engaña, siento que algo pasa entre nosotros Y me está engañando chicos, y me está engañando con Ori, mira nada más Así que chicos, vamos a ponerle una trampa como ustedes la ven Así que, ¡Hola! Este, chica Otaku, ¿cómo estás? Este, pues todo bien, todo correcto y yo que me alegro Eh, pues mi amor, la verdad es que hoy estamos aquí, a ver, para el que no entendió chicos, estoy adentro de la cámara Este, esta es una de las cámaras, este, ella no se da cuenta que yo la estoy espiando Pero ella es mi novia chicos, se llama novia Otaku, o sea, mi chica Otaku, ella es el amor de mi vida chicos Ella es el amor de mi vida, yo la amo, ella es lo más hermoso del mundo Pero aquí estoy chicos, en lo que sería esta increíble cámara secreta que acabo de poner por aquí Por allá hay otra chicos, hay varias, la verdad Pero estamos aquí hablando con ella A ver, dime mi amor, ¿qué pasó este día? ¿Qué pasó? ¿Qué ha pasado? Eh, pues este, ¿por qué estás aquí? ¿Por qué? Ah, ¿quieres que te dé un beso? ¡Mua! ¡Ay, puerca! ¡Ay, Dios santo! Pero bueno chicos, este, pues ella no se da cuenta Porque ella está escuchando música, entonces no sabe No sabe, chico ¿Me mostrarías tus mascotas? ¡Claro que sí! ¡Te mostraría muchas cosas! ¡Ay, Dios santo! Pero bueno, este, pues la verdad es que ella no sabe chicos Este, pues la verdad Es que hay varias cámaras por toda la casa chicos Aquí también hay otra cámara Vamos a enseñárselas, miren ahí Ahí hay otra cámara chicos, ven Aquí también arriba hay otra cámara chicos Vamos a ponerla en este momento Ahí exactamente hay otra cámara chicos Que está en este caso Miren nada más chicos Esta es la cámara que la está espiando a ella En este momento Así que yo no estoy aquí, eh Así que la cuenta de 3, 2, 1 ¡Ay, chica Otaku! ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Me estás engañando acaso? ¿Dónde estás chica Otaku? ¡Ay, Dios santo Jesús! ¿Y tú quién eres? ¿Tú eres su amiga que tapa sus mentiras? Me estás engañando, ¿verdad mi amor? No me queyes, ya no me queyes ¡Ay, Dios santo chicos! Nos vamos de aquí chicos Nos vamos porque ella Yo estoy seguro que me está engañando No se lo he querido decir Pero la verdad chicos Es que pues vamos a andar En esta increíble forma chicos De andar nada más y nada menos que En las cámaras de PKXD A esta no puedo subir Este, pues vamos a A tratar de subir por aquí Vamos a ver si puedo Este, ay, 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 ay Casi, casi lo logro ¡No, chica Otaku! Te vamos a descubrir Chicos, todos la vamos a descubrir Vamos a ver ¿Dónde está la silla? Eh, es por aquí A ver, no Aquí, aquí Ok, a la cuenta de 3, 2, 1 ¡No, conchudo! No, chicos Chica Otaku Dime la verdad Me estás engañando, mi amor Dime la verdad Mira a la cámara Dile la verdad a la cámara Dime la verdad, tu amiga Me estás engañando Dile Dile a la cámara Si chica Otaku me está engañando En este momento Porque quiero llorar Dímelo ¡Sí, caleta! ¡No me quiere mi mujer! ¡Dios santo, Jesús! ¡No, chicos! Me está engañando La conchuda, Dios santo Vamos a ir a hacer un crazy run Ya no quiero ver a mi mujer ¿Sabes qué? Espérate que la vean Porque le voy a terminar Le voy a decir ¿Sabes qué? Me voy De aquí a hoy No puedo salir de mi casa No sé por qué no puedo salir de mi casa Algo raro está pasando ¡Mis llaves! ¿Qué es este? ¡Mis llaves! Miren, chicos No puedo salir de mi casa ¡What the fuck! Eh ¿Y Chica Otaku desapareció? ¿Chica Otaku? Eh Se llevó mis llaves Y me dejó encerrado ¡What the fuck! Con esta chica Oye Lo bueno es que tengo Tengo una copia, chicos Tengo una copia de la llave ¡Madre mía! Vamos a salir ¡No, chicos! No me deja salir Mi chica Me dejó encerrada Creo que Creo que Bueno Dije encerrada Encerrado ¡Ay, Dios santo! Chicos Me dejó encerrado ¡Ay! ¿Ahora qué hago? ¡Ay, no! Dame mis llaves, concho ¡Ahí viene, Chico Otaku! Dame mis llaves Déjame salir de mi casa Déjame salir de mi casa Mi amor Dame mis llaves No seas tóxica No seas novia tóxica Por favor Vamos a la cuenta de 3, 2, 1 ¡Pum! Déjame salir de la casa No seas peruana Como Oddie No, chicos Se llevó mis llaves No puedo salir de mi casa ¿Ahora qué hago, chicos? No sé qué hacer Vamos a tratar de... Ya sé Ya sé Vamos a tratar de salir por aquí, chicos Por aquí Es la única forma Por la trampa de la casa ¡No puedo! ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando? Mira nada más, eh Nunca había visto esto así ¡Hala! ¡Hala! Miren nada más, eh Con que nadie había entrado aquí Voy a tomar una foto Voy a tomar una increíble foto Ya que estamos aquí Miren nada más Miren Haciendo los bugs de P.E.K.K.A. Con mi novia tóxica ¡Madre mía! ¡Mi amor! ¡Era broma! Ahora no puedo salir Miren, no me puedo mover ¿Ahora qué ha pasado? ¡No! ¿Qué ha pasado, chicos? Estoy buggeado Me buggeé ¡Ay, no! ¡Ay, no! Ahora me quito de aquí A ver, ahí está Ahí está Me desbuggeé Me logré desbuggear, chicos Desbuggeando bugs de P.E.K.A.X.D. No puedo salir de mi casa Porque mi chica Me tiene encerrado, chicos Si alguien está viendo esto En este video ¡Help me! ¡S.O.S! Mi novia tóxica Me atrapó Vamos a hablarle a la cámara Vamos a hablarle a la cámara ¡Holi! Yo soy Canita El youtuber de P.E.K.A.X.D. Que es muy famoso Eh, pues soy muy conocido Por subir P.E.K.A.X.D. Y por ser amigo De un conchudo Eh, este Pues literalmente Mi novia me acaba de atrapar En mi casa Así que necesito ayuda Si ustedes no me ayudan Yo voy a morir de hambre Bueno, no voy a morir de hambre Porque tengo mucha comida Pero, chicos Necesito ayuda Si ustedes no me ayudan Yo me voy a morir No sé por qué me voy a morir Pero me voy a morir Y así que necesito ayuda, chicos Mi novia me ha Atrapado en mi casa, chicos ¿Qué hago? No sé para dónde agarrar Me voy para allá Me voy para allá No sé Me voy para arriba Brinco No sé qué hacer Pero yo Voy a morir Es más Me voy a morir Miren ¡Ay! No seas tóxica Ya estás llorando Ya te estás haciendo el drama Me puedes dar mis llaves Para salir de mi casa Tengo calor Recuerda que el aire acondicionado Se jodió, mujer Ya No te interesa, ¿verdad? ¿Sigues llorando? Ay, ya se puso a hacer La lloración, chicos Así que, bueno Sin más que decir Yo voy a dejar este video Hasta aquí, chicos Voy a tratar de arreglar Las cosas con ella Y, pues, espero les haya gustado Este increíble video Nos vemos en la próxima ¡Hasta luego, conchudo! ¡Suscríbete al canal!